... Comenzamos el programa de hoy con la segunda parte de la travesía organizada por 4x4 Sin Límite desde Villa Pehuenia, provincia de Neuquén, Argentina. ¿Cómo arrancamos el segundo día? Y acá estamos listos para... parece que hoy vamos a balear un par de ríos, un poco de nieve, pero listos, el equipo preparado. ¿Cómo arrancamos el segundo día? Todo bien, bárbaro. Dormimos bien, descansamos. Ayer fue duro. Lindo. ¿Vamos a buscar más nieve? Vamos a buscar más nieve. Segundo día de travesía. Hoy nos toca ir hacia otro lugar de la montaña, donde no va a haber tanta nieve, pero sí va a haber badeo de ríos, barro, y hay una sorpresa de una trepada bastante importante que seguramente vamos a renegar un montón. Bueno, espero que les gusten las imágenes y ya en un ratito nos vemos badeando algún río. ¡Gracias! 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 ¿Cómo arrancamos el día? ¿Trabajando? ¿Filmando? Filmando, filmando. Te estoy copiando, Néstor. Muy bien, muy bien. La verdad que bien. Esperamos disfrutar a pleno hoy. ¡Gracias! 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 Segundo bloque en Raíz 4x4. Y te seguimos mostrando esta travesía a pura nieve con la gente de 4x4 Sin Límite. Estamos a tres horas que salimos de la hostería, de Villa Pegüeña, nos metimos en un camino trialero donde hubo vadeo de río, estamos haciendo trepadas con la nieve, realmente espectacular, tanto el paisaje como la gente que nos está guiando, como todo lo que estamos haciendo, realmente muy pero muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Te traicionó el Majin? Si, uno al no saber de este tipo de camino, bueno, comete el error de mandarse y bueno, son errores y uno trata de aprender para no hacer de nuevo lo mismo. No basta solamente el conocimiento, sino también el volante, así que bueno, estamos todos aprendiendo.